Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver, no estoy en mi cocina donde usualmente grabo mis videos. Hoy me encuentro en el aeropuerto y estoy de ida a la ciudad de Lima, así que van a acompañarme un poco de lo que es todo el recorrido que voy a hacer en estos 5 días que voy a estar, lo que como, voy a recomendarles ciertos lugares a los cuales a mí me han recomendado y voy a ir a ver uno por uno qué tal la comida, qué tal la gastronomía. Así que espero que me acompañen y que este video les pueda servir muchísimo a todos los que quieran alguna vez conocer la ciudad de Lima y puedan saber qué lugares son muy recomendados. Y no se olviden de suscribirse al canal, déjenme su comentario a ver qué tal les gustó esta experiencia. Pero bueno, los voy a dejar con este video, espero que les guste y no se olviden también regálenme un like para que podamos crecer cada vez en esta familia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, comentarles que estoy en la zona que se llama San Isidro, es una zona muy linda y estoy saliendo de un restaurante que la verdad fue para mí una experiencia increíble. Es comida mexicana y se están preguntando, Sireni, ¿por qué viniste a Lima y estás comiendo comida mexicana? Fue una recomendación de un amigo que es mexicano y me dijo que el restaurante es delicioso y ¿qué les puedo decir? O sea, verdaderamente fue uno de los mejores restaurantes en los que yo he comido. La comida es deliciosa, es increíble y algo que quiero rescatar mucho de Lima y que la verdad me ha sorprendido bastante es que le ponen mucho empeño. Yo sé que Lima es una ciudad que está catalogada con la mejor gastronomía y tienen toda la razón, no solo por la comida, sino también que le ponen mucho, mucho interés en todo lo que es la decoración de los platos, la infraestructura de los lugares. Son muy detallados, tienen muchísimos, como les digo, varias redundancias, muchísimos detalles y no solo detalles que hacen que los lugares sean únicos. Verdaderamente, lo que he conocido, el día de ayer blogueé un poco, no pude bloggar bien porque ya era tarde y bueno, no podía poner audio por el hecho que YouTube desmatiza los videos por tener copyright. Había música de fondo en el restaurante, por ende, no le pude poner audio, pero les voy a mostrar una imagen. Estaba en el restaurante de Cala, este restaurante queda en la zona de Barrancos. Pedimos una entrada que la verdad fue para mí deliciosa, pero deliciosa, deliciosa, que venía con cuatro tipos de ceviche, ceviche tradicional, el con culantro, el de tres ajíes y el otro que la verdad no me conozco su nombre. Estaba en el restaurante de Cala, este restaurante, el de tres ajíes y el de tres ajíes y el de tres ajíes. ¿Pueden ver por favor la vista que tengo? Es increíble. Y ahorita, como les digo, estoy en la zona de San Isidro saliendo, esperen, voy a pasar por acá para que ustedes vean. Un ratito, un ratito. Miren esto. Ya, como les comentaba, este restaurante que se llama Cala, que está en Barranco, es delicioso y más que todo porque está sobre la costa. Entonces uno come y tenés al frente todo lo que es el mar. Es hermoso, verdaderamente había gente surfeando porque aunque aquí haga frío, es muy buena época para hacer surf. Y bueno, ahorita salgo del restaurante Frida que queda acá en San Isidro y la verdad que quedo impresionada porque la comida fue increíble. Pedimos dos entradas y un plato principal. Las dos entradas fueron uno de guacamoles, delicioso que tenía queso, la verdad increíble. Y los tacos que no podían faltar eran tacos que se llama Riff Eye. Delicioso, la verdad muy rico, el lugar hermoso, lleno de detalles. Y yo les quise mostrar un poco afuera, miren. Bello lugar, no van a espar, la de que estoy espinada, pero es porque el viento está aquí muy muy fuerte. Y Lima me ha encantado, la verdad es una ciudad muy linda. Bueno y como ven ahorita estoy en la parte, en la zona de Barranco. Y hay una especie de feria que nos habían comentado que se hace el día domingo. Pero como ustedes estén viendo esto, es un domingo. Y miren, aquí como pueden ver hay muchas artesanías. Ahí. Y por acá, miren, ahí atrás. Y ahí atrasito, ahí, ahí es el famoso puente de los suspiros que uno tiene que pasar. Y dice que tiene que pedir un deseo y recorrer todo el puente sin respirar. Entonces para que el deseo se te cumpla. Pero bueno, a ver si se me cumple, ¿no? Como pueden ver es muy muy linda esta parte. Y yo me voy a quedar disfrutando de todo este bello paisaje. Bueno y aquí como pueden ver, vamos a seguir este recorrido. A ver, vamos a explicar. Lo que estamos aquí ahorita es en el puente, en el puente del festival. Y vamos a recorrer lo que vendría a ser toda la parte de la feria. Que es una continuación de muchos stands donde vas a encontrar comida, danzas, algunos este... No importa. Algunas este... Hay artesanías, comida y ahorita lo que tenemos que seguir es a la banda que va a hacer todo el recorrido. Sí, la banda recorre toda la ruta. Y al finalizar, que vendría a ser Malambito, vas a encontrar un festival de comida y la patrona. El festival de comida me imagino que es festival de comida típica. Sí, del Perú. Como pachamanca, sopa seca, tallarín, ceviche, picarones. Y eso, todo eso se lo come, me imagino que es no como callejero, pero sí está en la calle. Sí. ¿Diferentes están chiquititos? Sí, es como que el típico postrecito que puedes encontrar en cualquier punto o esquina de Perú. Ah, buenísimo. Vamos a seguir el recorrido entonces. Gracias. Como pueden ver, aquí tenemos un mondonguito, lo llaman, es panza, acompañado de unas papitas y la tradicional chicha morada. Buenísimo. Y esto es el seco de asado de tira, viene con frejol. ¿El frejol que tiene? Es el frejol canario con chancho. El frejol canario con chancho. Me imagino que es. Bueno, hoy estoy en Paracas y espero que este vlog les vaya a gustar. No pude grabar mucho porque la emoción, yo digo que si ustedes vienen a Lima, tienen que hacer este tour, tienen que venir a Paracas. Les va a tomar todo un día porque son varias excursiones a las que uno tiene que asistir. Por ejemplo, nosotros agarramos un tour que es desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahorita estamos en Paracas, que está aproximadamente como a 3 horas de Lima. Y aquí en Paracas algo que es muy característico es porque existe una reserva natural en la cual es una isla que está un poquito más alejada que se llama Islas Ballestas. Donde ahí uno pueda apreciar a los leones marinos, a los pingüinos humboldt que son los que están en peligro de extinción y a diferentes tipos de aves. Yo os recomiendo mucho que ustedes vengan porque es una atracción muy diferente. Realmente podemos ver a estos animales en su hábitat natural. Uno no se baja, no está tocándolos. Entonces uno los ve así como les digo, en su hábitat natural. Es una experiencia la verdad que increíble que yo les recontra, consejo que la hagan. Tense un día completo para venir. Como les digo, es un poquito alejado de Lima, por ende necesitan salir muy temprano. Por eso es que yo estoy con todas estas ojerotas. Pero la verdad se los recomiendo. Así de que es una experiencia muy linda y espero que estas imágenes que les estoy mostrando los animes a que ustedes puedan venir. No se van a arrepentir. Y como les vuelvo a decir, es una experiencia la verdad que es algo que uno solo acostumbra a ver en Discovery Channel. en programas de televisión en los cuales uno tiene el privilegio de observar la maravillosa y grandiosa creación de Dios. Entonces verdaderamente siempre... En este lugar se reunían las brujitas de Iztatú, Pachacútec, Sala Guadalupe, Comatrana y Cachiche. Se reunían los días martes y viernes y hacían sus rituales. Una vez apareció un joven de 14 a 15 años de edad. Era tartamudo. Pronunciaba una que otra palabra muy entrecortada. Entonces la brujita, como tenía grandes conocimientos creativos, poco a poco le fue curando su lengua hasta que el joven pudo hablar perfectamente el castellano. La brujita le pronostica al joven que va a ser un hombre político. El joven sigue sus estudios superiores en Lima y se lleva a graduar en la Universidad de Biblia. Fue cuatro veces presidente de la Cámara de Diputados. Fue un gran hombre político y le llamaban el patriarquicero. ¿Quién era? Don Fernando León de Vivir. La brujita se llamó Julia Natalia Hernández Pecho Viuda de Díaz. Ella tuvo 17 hijos. Su hijo número 17 falleció hace cinco años atrás. El último hijo de la brujita. Don Fernando León de Vivir se entera que la brujita fallece. Él viene y le pone este monumento en agradecimiento por haberle curado su lengua cuando él era. Bueno, ya terminamos todo lo que es el parque de Ica. Es este desierto hermoso. Y van a disculpar que yo no soy mucho de bloguear porque no estoy acostumbrada a hacerlo y me da, no sé, me olvido. Pero he podido grabarles muchísimas cosas para que ustedes tengan una idea. El tour que yo agarré consistía en Paracas, Islas Ballestas. Ay, no hay mucha luz por acá. Islas Ballestas. Luego nos vamos a Ica. En Ica hacemos el recorrido. Estos que son bugis por todo el oasis. Entonces es una atracción muy, muy linda. Podemos deslizarnos por las dunas. Y vale la pena. Verdaderamente vale muchísimo la pena. Y ahorita estamos como a media hora, más o menos entre 20 y media hora, en una localidad que se llama Fundo Tres Esquinas, en el distrito de Subtanjaya. Vinimos acá a comer, vamos a hacer degustación de todo lo que son los piscos. Y es un restaurante muy bonito. Aquí le voy a insertar fotos y videos de lo que es la comida típica. Y bueno, ¿quieren ver? Es hermoso este lugar. Es muy, muy tradicional. Muy lindo. Y bueno, espero que ustedes puedan venir. Hay muchísimas, muchísimas agencias que hacen estos recorridos. Y no está tan caro. Yo pagué, por ejemplo, 150 soles. Que equivalen más o menos como a 45 dólares. Y verdaderamente valió la pena. Obviamente, como les mencioné al comienzo, es un recorrido bastante cansador. Porque, uy, van a disculpar la luz. Bastante cansador porque salimos a las 3 de la mañana. Y volvemos recién a Lima entre las 9 y las 10. Entonces, voy a mostrarles un poquito este lado. Y ahorita, después de que inserten los clips de los platos típicos que venden acá en el restaurante. Van a ver la degustación de los piscos. Aquí tienen viñedos, si no me equivoco. Y vamos a ver un poquito lo que es este restaurante. Y espero que les guste. A mí, la verdad, me encantó. Es muy, muy temático. Y como les dije también cuando fui al restaurante en San Isidro. El restaurante de comida mexicana. Me encanta que aquí en Perú, en especial, bueno, conozco Lima. Se esmeran mucho en los detalles. Miren. Miren el fondo. O sea, se esmeran demasiado en los detalles. En no solo la comida que es deliciosa. Sino en poder mostrarles la decoración. Porque mal que mal, cuando uno entra a un restaurante, ¿a qué queremos? Ver lugares bonitos. No necesariamente que sea muy, muy elaborado. Ni que sea muy elegante. Pero colores divertidos, llamativos. Que sea muy característico el lugar donde estamos. Data muchos restaurantes. Y eso es algo que a mí me encantó. En Lima, los restaurantes todos. Desde el más sencillito hasta el más elegante, más caro. Son muy lindos y muy atractivos. Así que espero que este video les guste. Y vamos a seguir. Esta es la causa rellena de pollo. Está hecha a base de papa prensada. Lleva un adrezo de ají amarillo con limón. Y un relleno de pollo deshilachado con mayonesa. La decoramos con un poco de aceituna negra. Huevo picado. Perejil. Y un poco de pimienta. Este plato se llama la ruta especial. Está conformada por la sopa seca. Que son los fideos hechos a base de albahaca. Lleva un trozo de chicharrón de cerdo. Que básicamente es cerdo frito. Y la cebolla es una ensalada que se llama salsa criolla. El guiso andranjado. Es un guiso que está hecho a base de papa deshidratado. Papa seca. Lleva carne de cerdo dentro. Y le llamamos caraculcra. Y el arroz verde. Es un pato. Está hecho a base de cilantro. Y pues una fresa de pato. Pasamos a otra misteria, pero ya no es de uvas, sino de higo. La pulpa de higo seco conmigo. 16 grados de alcohol, conocida como el trillicero. Aparte el nombre trillicero tiene el nombre de LPM. ¿Alguien sabe qué significa LPM? No. ¿Qué significa el gobierno? Nacional. No sabe. LPM significa levántate pajarito muerto. Sobre todo por azul. Una copita de higo voy a levantar todo lo que el hombre tenga muerto. Vamos a levantar las copitas y cantamos otra frase. ¿Ya? Si sufro de estrés. Si sufro de estrés. Me tomo tres. Me tomo tres. Pero si no tengo remedio. Pero si no tengo remedio. Me tomo litro y medio. Me tomo litro y medio. Salud. Salud.